Todo despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De 9 a 5, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y menudo trabajo. ¡Venga, vamos! ¿A qué esperas? ¡Venga, vamos! ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. ¡Cómo nos gusta! ¡Cómo nos gusta! ¡Aparca ahí! ¡Polly! ¡Me alegro de verte! Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Sin presiones al don, financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡No! 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 Está bien. ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar, podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! ¡Darme chavo en todo! ¡Vamos! ¡Cagüen todo! ¡Por aquí! ¡Cómo cojones lo sabían! ¿Por qué no puedes mantener la boca cerrada? Le han dado a Gates. No es tan grave. Coged la mercancía y largaos. Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él, mientras despejáis el camino. Carlo, conmigo. Muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Llevan refuerzos! ¡Por detrás! ¡Hay un enemigo de la patrilla! ¡Vienen más! ¡De dispara! ¡Legando! ¡Apiazado! ¡Cúbreme! ¡Aléjate de ellos! ¡ learn! ¡Apiazado! ¡Buenos! ¡Pluttando! ¡Fuera de aquí! ¡Legando! 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 ¡Ah, qué fuertes! ¡El camión se mueve! ¡Venid aquí, ya! ¡Venid aquí, ya! ¡Vamos a ver una válvula en alguna parte! ¿Cómo podemos pasar por aquí? ¡Busca un modo, Tom! ¡Yo vigilo el camión! ¡Busca un modo, Tom! ¡Yo vigilo el camión! ¡Aquí! ¡Joder! ¡El camión no puede pasar por aquí! ¡Hay que apagar eso! ¡Busca un extintor o alto! ¡Este no es lugar para niñatos como tú! ¡Tenemos que activarlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Qué tensión! Todavía siento las llamas. Dios santo. Quedaos cerca y seguid avanzando. Vigilad la bebida. Moveré el camión hacia vosotros. Si los veis, disparad. La agua había acabado. ¡Venid aquí ya! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Uno nuevo! ¡Cuidado! ¡Chau! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Pilla un coche y cúbreme. Voy, Sam. ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, le damos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! Vale, paremos a unos cuantos. ¡Dales donde les duela! ¡Moreno ha enviado más matones! Hay otro coche detrás del camión. ¡Sum! ¡Luku! ¡Sam va por las chabolas! Pues les seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! Vale, paremos a unos cuantos. ¡Dale donde les duela! ¡Morelo ha enviado más matones! ¡Hay otro coche detrás del camión! ¿Cómo coño se ha enterado Morelo de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! Vale, paremos a unos cuantos. ¡Dale donde les duela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morelo ha enviado más matones! Hay otro coche detrás del camión. ¡San va por las chabolas! Pues los seguiremos. ¡No dejan de llegar, ¿eh? ¡No dejan de llegar! ¡No dejan de llegar! ¡Nos hemos perdido! Gracias a Dios. Vámonos a casa. A ver, ¿qué tenemos? Pues el alcohol. A ver, no ha salido según lo previsto, pero... Tenemos el alcohol. Sí. Y esta noche, tú y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos. Nos lo hemos ganado. Del 38. ¿Os dispararon los de Moreno? Sí, jefe. Nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro, pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno. Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates' padre. Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. ¡Saluto! ¡Saluto! Parece que Salieri estaba listo para dar el salto. Preparaba el terreno, quizá. Pero entonces se acabó la ley seca. Y el contrabando se fue bien al carajo. Y la guerra por el alcohol no sirvió de nada. Pasó tiempo hasta recuperarnos. Pero cuando lo hicimos... Vaya, fue genial. Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá y la invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales. Construcción, restaurantes, camiones, casinos. Metimos las narices en todo. Excepto en la maldita droga. En el 35, la cosa iba bien. Entonces el dinero no se obvía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Polly tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿Cómo lo diría? Conforme. Sí. Justo eso. Y Salieri... Por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morelo. Quizá comprar a algunos polis o a algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morelo y de Don Salieri. Jugó con unos y con otros para librarse, pero... En cuanto Morelo se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa. Vivos, claro. Dios. La pieza que faltaba. ¿Cómo dice? Morelo siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió pero bien. En toda su cara y luego de ti... ¡Hey, Tommy! Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí. Permítame, jefe. Me voy a donde Pepe a comer, pero Carlo está enfermo. ¿Me llevas? Claro, jefe. Bravo. Me muero de hambre. ¿Vas armado? Sí. Lo necesitaré. Eh, ya sabes. Morelo está demasiado tranquilo. Quizás sea eso lo que me escapa. ¿Cómo va el negocio, Tom? Pues ya sabe. Ahí va. Claro que lo sé. Veo los libros de cuentas a diario, pero desde que pasó lo que pasó, sé que de vez en cuando un jefe necesita hablar con su soldado sin tener a nadie de por medio. Ahora nos mezclamos con gente más importante. Y me gusta negociar con esos peces gordos que tenemos en el cuaderno. Mejor que cuando tratábamos con esos traficantes de alcohol antes de la vigésimo primera enmienda. Ah, esto es solo el comienzo, Tom. Tengo planes. Mucha gente importante hará cola para sacar tajada. Me alegra. Intenta no rompernos el cuello, Tom. Tengo la mente en otra parte. Lo siento. Estarás contento. Te venía bien un descanso de poli y sus conspiraciones. Es verdad que ahora la conversación es mejor, jefe. Claro. Aunque Sam, Oli y yo estamos muy unidos. Hemos pasado muchas cosas juntos. Ya, ya lo sé. Agentes, se suspende la búsqueda. Me gusta comer temprano, Tom. Y no es temprano. De hecho, se hace tarde. Me gusta comer, Tom. Y no es temprano. Me gusta comer, Tom. Y no es temprano. Llevo esperando esto toda la semana. Verás cuando pruebes la casada, Tommy. ¡Eh! ¡Más vino! ¡Más vino aquí! ¡Rápido! ¡Te encantará esta cosecha! ¡Es... ¡Don Salieri! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Me alegra verte, Pepe. ¡Sí! ¡Venid! ¡Atended a nuestro invitado! ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata. ¡Excelente, bravo, bravo! ¡Molto bene! ¡Oh, deje que le acerque la silla! ¡Ah! ¡Aquí, tenga! ¡Sí, sí! ¡Para beber un Chianti! ¡Lo he reservado para usted! ¡Vene, vene, vene! ¡Oh! ¡Salud! Me alegro de que lo dejarás, Tom. Sara me amenazó con dejarme, si no lo hacía. Lo sé. ¿Se lo contó? No. La animé a hacerlo. Los borrachos son descuidados. No quería que cometieras un error irreparable. Ah, para usted y para usted. Pepe, la comida es una delicia, como siempre. ¡Molto grazie, don Salieri! Los halagos de un gourmet como usted me llenan de orgullo. No me llamarías gourmet si supieras lo que cené anoche. ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ah! Podría haberme dejado terminar el vino. ¡Eh, Salieri! ¡Salga y acabemos con esto! Aúmalos, Joe. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡No podemos salir por delante! ¿Puede correr? No, muy rápido. Les tenderemos una emboscada. Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas. ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy. Esta noche no volverán a casa. Vale, jefe. Tenga cuidado. Tom, que sea rápido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Volveré cuando acabe con ellos! ¡Jefe, déjemelo a mí! ¡Agánchese! ¡Voy a recargar! ¡Suscríbete! 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 ¡Jefe! ¡Despejado! ¡Pero qué pelotas tienes! ¡Me ha salvado el culo, Tom! ¡Hay que irse, jefe! ¡La policía estará al caer! ¡Deja que me recupere! ¡Le llevaré de vuelta al bar! ¡No, al bar no! ¡Vamos a ver a Carlo! ¡Ese cabronazo! ¡Sabía que venía aquí! ¡Ibai se pone malo! ¡Se la ha juzgado! ¡A los dos! ¡A ti también te habrían matado! ¡Lo sé, jefe! Carlo vive con una señorita en Holbrook A ver qué tiene que decir sobre esto ¡Vate prisa, Tom! Cada segundo que Carlo sigue vivo me llorbe la sangre Sí, jefe Esos desgraciados han tenido los cojones de destrozar mi coche Ha tenido que ser Carlo quién sino su padre era íntimo de Morelo desde que empezamos de tal parota la astilla Lloré en su funeral pero en el de su hijo me reiré a carcajadas Su madre es viuda, Tom y ahora la va a dejar sola para el resto de su existencia ¿Y por qué? Por pasta para drogas y por la paliza que le voy a meter ¡Por Dios! ¡Ahora no! ¡Vamos a por Carlo! ¿Sabes qué? Me alegro ¡Me alegro! ¡Me alegro de esto! ¡Habrá un traidor menos! Y por fin ajustaremos cuentas con Morelo Hoy será el día en que todo estalle Sí, eso parece Sí, eso parece Jefe, ¿por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlo nos está esperando? No, Tom Mi cara será lo primero y lo último que verá ese mal nacido ¿Qué coño? Serás un cerdo desagradecido Largo de aquí, cielo Te voy a montar la zumba, Carlo ¿Está bien, jefe? Me falta el aire Déjame un segundo ¡Oh, Ter! ¡Es grande y rápido! ¡Que no escape! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Vuelve aquí, Carlo! ¡Van a matarme! ¡Eh! ¡No hemos acabado contigo! ¡Tommy! ¡Puedo explicarlo! ¡Piénsalo, Tom! ¡Por favor! ¡Deja que hable con el jefe! ¡Puedo explicarlo! ¡Tommy, te lo explico! ¡Morelo iba a matar a mi madre! ¡Tenía que hacerlo! ¡Me obligaron a hacerlo! ¿Sigue vivo? No lo sé ¡Ahora está muerto! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Sergio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Claro! ¿Quién es? ¡Un momento! ¿Es Gordy? ¡Ya lo creo! ¡Eh, Gordy! ¿Cómo te va, amigo? ¡Cuesta reconocerte! ¿Qué ha hecho? He oído que has tenido follón en el muelle Sí, nada que no pueda resolver Sí, bueno Pues éste me que trece Planeaba convocar una huelga Malo para el negocio A no ser que la convoque yo, ¿verdad? Cierto He pensado un cambio en la dirección del sindicato ¿Te va bien? Claro Bien Bueno ¿Y qué hay de lo otro? Por eso estoy aquí Salieri sigue vivo ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé Nuestros hombres muertos Y el restaurante destrozado No lloriques, estamos conversando ¿Y qué pasa con Carlo? Lo encontramos con la cabeza abierta como una puta sandía Nunca había visto nada igual Salí y descubrió que Carlo era el soplón Vaya mierda No puedo oír ni mis pensamientos Se avecina una guerra ¡Te he dicho que cierres el pico! La guerra empezó con la muerte de Pepone Ahora es de dominio público ¿Y qué quieres que haga? Haz rondas Y que los chicos estén preparados para cualquier cosa Vale, se lo haré saber Eh Eh Procura Tener cuidado hermano Tú también Don Morello Se está cociendo algo Algo gordo ¿Tú crees? Eh Te necesitan arriba Voy enseguida Es la guerra Tom Desde hoy estamos en guerra No me he encontrado problemas No me he encontrado problemas ¿Es verdad que el don se ocupó de Carlo y no tú? Sí Menudo estropicio Aún tiene sangre en las venas Más que Carlo Espero que no andes en líos Quiero guardias y vigilancia en todas partes Aquí, en el almacén y en los negocios ¿Y los que cuentan con nuestra protección? Olvídate Solo nos ocuparemos de lo nuestro Me acordaré del que haya escogido el otro bando Ya están en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos para que abandonen el barco Nos cargamos el patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello No es bueno para la salud El primero de la lista es este cabronazo Y Lottie Sigue fuera de sí por la muerte de su hijo Por lo que permanecerá con Morello Dios, lleva dándonos problemas desde el 32 Deje que me ocupe de él ¿Por qué crees que estás aquí? Viní ya tiene un plan El concejal va a dar una gran fiesta en un barco Para celebrar su cumpleaños Y no faltará de nada Alcohol, fulanas, fuegos Hasta dará un discurso ante la prensa ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra Bien, iré a la fiesta y le meteré dos balazos Para el carro, chaval Gilotti será corrupto pero no estúpido Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo Así que nada de armas ¿Entonces? Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga Déjales la creatividad a otros El balazo se lo meterás igual, joder Cuando estés en cubierta, ve a Proa Un miembro de la limpieza estará en el ajo Y te ha dejado un revólver en el lavabo Y después simplemente Aguarda Intenta no parecer un matón hasta que Gilotti aparezca Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso Y solo entonces le vuelas a tapa de los sesos Hay que hacerlo en público para que la gente hable Vale, pero ¿cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles De acuerdo Milotti es hombre muerto No tendrá que preocuparse más de él No lo duda, Tommy Buena fortuna, Tom No tendrá que preocuparse más de él No tendrá que preocuparse más de él Para siempre No tendrá que preocuparse más de él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ya la hora! Tommy. No. El arma está en el baño de popa. Cubierta media. ¿Y la popa? Arriba. Justo encima. En la mesa tienen la llave. Vuelve a decir mi nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Eh... ¡Sí! Vale. ¡Sí! Vale. Yo te conozco. Estás con Salieri. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. ¡Dios! ¡Cómo duele! ¡Mate! 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 Bueno, te ganes, está. ¡Gracias! Eh, John, ¿lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal. Bien dicho. A este invito. Me alegra verte. Gracias a todos. Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta. Bueno, como todos sabéis, han sido tiempos difíciles. Tres años desde que mi hijo Billy murió. Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas. Una víctima de la enfermedad del crimen organizado. Desde ese día, solo vivo para erradicarla. Hoy es un día de celebración. Por mis 50 cumpleaños y por un futuro brillante para los Heaven. Expulsaremos a los criminales. Los ahogaremos como ratas en el agua. Gracias. Gracias a todos. Y ahora, los fuegos. ¿El estado que no está muerto? ¡Suegos! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! 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 ¡No me gusta! ¡Qué mejor a hueco el ala! ¡Atención! 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 ¡Voy a recargar! ¡Quizás me lo decimas! ¡Feliz! ¡Los han cargado! ¡Atención! ¡Atención encima! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!